¿Y cómo es su relación con los concejales? ¿Cómo quedó después de todo? Porque hubo acá unas declaraciones que sonaron muy fuertes que realizó usted en San Juan. ¿Alguno se comunicó con usted? Sí, la verdad que le agradezco la pregunta porque... A ver, se han juntado varias cosas. La verdad que no es así como se ha planteado. Yo pido disculpas y si se me interpretó mal o yo lo expresé mal, no es así como se ha planteado. Quizás yo he estado enojado y de la manera que lo he dicho se ha interpretado mal o yo me he expresado mal. Pero pido disculpas, hay gente que es excelente, que me ha tocado conocer a lo largo de tres años que nosotros hemos tratado con el Consejo y en la Municipalidad y en el Gobierno. Y hay gente excelente que ha colaborado para que eso funcione. No quiero que ese sea el mensaje porque hay mucha gente que colabora, que está preocupada, que se siente y que se preocupa y que habla el tema y le busca soluciones. La verdad que, bueno, no se pudo llegar a acuerdos con la Municipalidad. Imagínense, yo llevaba dos años sin poder hablar con el Intendente y nada, ni una respuesta. Yo la semana pasada le mandé los mensajes de texto y le dije, mirá, necesito urgente hablar con vos. Esto es crítico y no me atiende el teléfono. Entonces yo, bueno, ¿qué entiendo de eso? Que no hay interés y que, lamentablemente, he tenido que tomar una decisión que para nosotros ha sido crítica. Imagínense, sellar una empresa es un caos total, es muy grave, es complejo legalmente, económicamente. La gente que se queda sin trabajo, gente grande llorando. A un señor le faltan seis meses para jubilarse. Entonces, eso es lo triste, ¿no? Pero volviendo al tema de los concejales, yo pido disculpas públicamente si fui, me exalté o estuve mal. Imagínense, yo estaba muy mal el día anterior a tomar esta decisión. He venido muy angustiado viajando de noche de San Juan, que en un camino con muchos animales, vine muy estresado, muy mal. Y, bueno, pido disculpas realmente porque hay gente muy buena que, inclusive, me ha llamado y me ha dicho, mirá, me he sentido afectado y la verdad que no me queda, digamos, yo he estado mal en no tener en cuenta, digamos, que podía afectar a gente que es muy buena. Y la verdad que no ha sido mi intención tampoco transmitir ese mensaje.